¿Estamos contigo? Estamos ahí, estamos ahí. Estoy acá, estoy acá, cuca. No desesperes, cuca. Ya voy a... Ya voy a... Por fin, monte por... Ya voy a rescatarte, mi princesa encantada. Los paisanos te dicen... Ah, feliz. Mi general. Mi general. Los paisanos te dicen... Mi general. Mi general. ¿Y quién sabe? Y hasta las piedras saben... Ay, Dios, por la... ¿A dónde vas? Y hasta las piedras saben... ¿A dónde vas? Que ti. Con libertad. Ni ofendo ni temo. Que don José... Oriéntale en la vida... Y en la muerte también. Oriéntale en la vida... Y en la muerte también. ¡Celiz! Ceriza la piel, monte. Sí, señor. 18 de mayo, día de la batalla de las piedras. Si seguía un rato más, alguno se dormía, me parece. Artiguista, ¿cómo? Si seguía un rato más, alguno se dormía. ¡No! ¿Cómo va a decir eso? ¡Qué antipatriota! Vi a alguno cabecear ahí atrás. Al contrario. Estaba encantando, encontré. Bueno. Pasá que era una versión baja, ¿eh? Claro. ¿Qué? La cita rosa, ¿no? Cita rosa. Cita rosa. Cita rosa. Un postro. Un postro. Qué buena. Bien, Rodri, por poner esa versión. Siempre escuchamos más la de los olimareños. Claro. Más popular, no sé. Bueno, ni de penal, ayer salió la foto. Me quiero matar, vos. Ni de penal, vos. No se puede creer. Ni quiero comentar porque tengo una calentura bárbara. Vamos nacional hoy. Ayer éramos todos Peñarol, hoy somos todos nacional. Señores, porque el fútbol uruguay, como me miran algunos. No se la cree nadie esa que dice usted. Lo miran porque no le creen. No, pero yo sí. Yo soy hincha de los cuadros cuando juegan afuera. Los cuadros uruguayos son uruguayos. Tienen nuestra sangre, tienen nuestra identidad, tienen que ganar. Vamos arriba hoy. Pues mire que hoy es acá de Montevideo. Hoy es acá de Montevideo. Por eso. No, digo que juegan contra cuadros extranjeros. Ah, ok. Perfecto. Enemigos. Bueno, aleluya, el gobierno tomó varias medidas que anunciaron ayer. Miren ahí, viene el gobierno. Hay que tomar medidas porque hay mucho, mucho, mucho. Mirá, garrafas más baratas. Bien. ¿Ve se toma alguna medida antes de...? Yo me tomo alguna medida. ¿De qué beber agrafa miel? Por eso, para mí siempre hay que tomar... Siempre. Garrafas más baratas. Reducción de tazas. Es decir, las tazas van a salir más baratas, los vasos... No, te dice. Fomento de empleo y crítica al Frente Amplio. Nada que ver con lo que dicen. ¿Cómo las medidas son críticas al Frente Amplio? No. ¿Por qué no? Porque hay interpelación a Arbeleche hoy. Ah, mañana. Mañana. Hay interpelación por parte de la diputada Betiana Díaz a la ministra Arbeleche por entender desde el Frente Amplio que no se han tomado medidas suficientes para avaliar la crisis económica, sobre todo para los sectores más vulnerables. Y el gobierno se adelanta, responde y sale dos días antes con medidas, ¿no? Sí, claro, con medidas y a su vez Arbeleche dijo que Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, está en campaña. Porque Pereira dijo en los últimos días que la política económica del gobierno había fracasado. Fracasado. Entonces Arbeleche salió a responder. Claro, dijo que ya está en campaña. No, Azucena, ¿cómo va a estar en campaña? ¿Cómo se dan cuenta de todos los economistas? ¿Viste? Claro, son... Un paso adelante. ¿Eh? Van a Harvard. ¿No se van a dar cuenta que estaban en campaña? Hace poco que estaban en campaña. Bueno, encuestas de equipos. Siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Como el gato con el perro, como la calma y el viento. Siempre están de acuerdo. ¿Qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy? Yo votaría. Interesante. ¿Partido Independiente? Manini. Belén. Voto secreto. Partido Animalista. Voto secreto. ¿Animalista? Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué votarían los uruguayos si la encuesta fuera hoy? El Frente Amplio lidera la simpatía política con un 35%. Muy bien. Seguido por el Partido Nacional con un 25%. Más distantes se encuentran el Partido Colorado, 5%. Y Cabildo Abierto, Duque de Hazard. Ahora, es impresionante la cantidad de indecisos. Pero ahí hay un 67%. No, bueno, espere, Jocas, espere. Hay muchos indecisos, Jocas, por eso. Pero no va a haber indecisos de ahora. Pensad en las elecciones, ahí pueden pasar tantas cosas. Un 30 y pico por ciento de indecisos. Es alto el número. ¿Cómo? Un solo uruguay. Todavía no es partido. Todavía no es partido. Todavía está unido, todavía no es partido, todavía está unido. ¿Y el Independiente? No, no. El Independiente no aparece. Para ver el del otro lado, sí. ¿No vi bien? Te manda saludos. No lo vi. Bueno, ¿cómo puede ser que tengamos? Yo no puedo creer estas encuestas. Porque fíjate que Cabildo Abierto tenía en las elecciones, lo votaron como un 11%, un 10% al Partido Colorado también. ¿Qué es la calentura que se agarró Manini? ¿Qué dijo? ¿Cómo puede ser que tengamos solo un 2%? Esta es una patraña de encuestadoras, hidrologistas, sesentistas, burocráticas, incapaces de ver la realidad. Y ahí Sanguinetti lo quiso consolar. Sanguinetti está chocho con un 5%. Por supuesto, usted se queja que es un partido nuevo y fíjese que nosotros que somos el Partido Colorado, el partido más grande de la historia, tenemos un 5%. Así que la queja realmente no tiene un nacido propio. ¿Me importa un rábano el Partido Colorado? Estoy caliente como China en baile. ¿A estas encuestadoras se les terminó el recreo? ¡No! Bueno, Heber, el Ministro del Interior, explicó por qué salió... Salió a responder. Salió a responder porque todo el mundo lo criticaba. Yo no, yo nunca lo leí. Usted lo criticó. Yo creo que eso apuntaba a usted directamente. No, pará, pero ¿por qué usted no lo criticó? La semana pasada. ¿Quién te hizo textuar la crónica del día del país? Usted es periodista, es como luz. No precisaba ni meterlo. Vos colegas, leen la noticia. Con la crónica leída no pensaba meter un chiste, Jocas. Era un chiste todo, general. Ahora explicó por qué fue a Punta Carreta, porque la gente lo critica. Si el río está en otro barrio, ¿por qué vas a Punta Carreta? En otros barrios. En otros barrios, ¿no? Y él dijo, no entiendo la crítica. ¿Es porque no soy un ministro sentado en un despacho? Opa. Diciendo, yo salgo a recorrer. Claro. A mí que el médico nos mandó a caminar al gordo y arrancó por Punta Carreta. O le falló el GPS. A veces pasa que te manda para otra ruta. Dice, me parece raro. Dijo sobre las críticas. Me dijeron que había inseguridad y fui a Punta Carreta. Dos días antes estuve en Peñarol. Después estuve en su día vieja. Recorrer está mal. Declaró. Le dijeron que había inseguridad en Punta Carreta. A mí quiere saber que entendió mal, ¿no? Alguien le dijo, mirá que hay unos boliches que son un robo. Y él dijo, estás robo, voy para ahí. ¿Viste que te sentás ando malo de ahí? Parece que estuvieras en París, querido. Pero pará. ¿Qué es un sándwich caliente? La otra vez comí un sándwich caliente. Y fui a pagar y me cobraron 340 pesos. ¿Un sándwich caliente? No. ¿Pero por qué? Le digo, ¿qué hiciste con él? Es de masa madre, me dijo. De masa madre. Bueno, tráemela a la señora. Yo le pido disculpas. Claro. ¿Pero la madre de quién? El presidente. La madre de... Y si hubiera pedido de pan de campo, era más caro todavía. ¿Estás loco? ¿Pan de campo? Mamá, querida. Cuánto más me rasgo, mucho más me pica. Pi, 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 piojos. ¿Qué lo tiró? Qué pelado estoy. Pi, 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 piojos. Genera 4.000 dólares al mes sacando piojos en Estados Unidos. Flor de negocio. Hay gente que hace plata con... ¿Cómo no puedo creer? Acá te juro que estoy segura que hay madres y que pagaría lo que sea. Sí. Elena Dito Ortega, una ecuatoriana que emigró a Nueva York, creó allí una empresa de extracción de piojos. Hoy puede llegar a ganar hasta 4.000 y 5.000 dólares por día. Pero es un montón de piojos. ¿Por día? ¿Por día? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero te sacas... Arriba dice por mes y abajo dice por día. No, hay un error. Hay un error. Imposible. No, no puede ser. El costo de cada tratamiento... ¿Qué hay que hacer? Hay que chequear esa información. A ver. El costo de tratamiento de quita de piojos cuesta entre 800 y 1.000 dólares. Frutillita arrancá ya. Bueno, pero está bien entonces. ¿Cómo sale tanto? ¿Qué le hace? Sé que tienes niños, pero tanto sale. Yo te agarro con los peines de filo por... Claro, por eso. Cuenta, va a dar este hijo silencio. Y en 5 minutos yo piojo. Claro, pero capaz que no es solo una vez, que es el tratamiento. Que nunca más viene. Claro, que te dan un papelito firmado. Sí, capaz que es un tratamiento. Pero está bien, si son 800 dólares y 4.000 por día puede ser. Claro, 4.000 por día recontraportado. Pero qué montón de plata. Si toda la familia está infestada, el costo puede llegar fácil a 4.000 y 5.000 dólares. ¡Ay, Dios mío! Tiene plan familiar la señora. ¡Favor! Yo no puedo creer. Pero pará. ¿Hay que poner 800 o 1.000 dólares para un tratamiento de piojo? Bueno, pero acá es mucha guita. Pero no tienen piojizal en Estados Unidos. Capaz que no funcionan. Es tan famoso que ya no tienen piojizal. O capaz que los piojos de Estados Unidos son diferentes a los que hay acá. ¡Ah, son piojos resistentes! ¡Mermún! ¿Cómo se llamaban esos que nos ponían que tenían la podre? ¡Kerofén! ¡Kerofizal! ¡Kerofizal! No, no, no. No era producto. No, Kerofén no había. ¡Binagre! ¡Binagre! No, Kerofén no había. Como unos yuyos que tenían. ¡Ah! No, no sé. ¡Cedro Santos! ¡Cedro Santos! ¡Ah, también! Pero yo comento que el Cedro Santos no funciona. Te drogabas. Te espantabas hasta a tus amigos. Te espantabas hasta a esas torturas nosotros. A mí mi madre me echaba Cedro Santos. Después me echaba Kerofén. ¡Kerofén! En una vez me entró a poner vinagre, le digo, ¿qué te pensás que soy una ensalada? ¡Ya! ¡Ya nada! Así quedé, mamá. Mirá cómo era lo que me hiciste. ¡Ni un pioguito te quedó! La tipa dice que en todos los trabajos de antes le iba mal. Entonces dijo, para encontrarle algo bien tengo que meter cabeza. Y se le ocurrió esto. Le vino al pelo, ¿sabés qué? ¡Ya es! El costo es de 800 y mil dólares. ¡Qué animalada! ¿Sabés la plata que hacía mi madre, como me hubiera hecho mi madre? Hacés así con un peine, le sacás y ya está. Te dijo, lo pelás. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. No, pero la vez como te rapo, vuelven, vuelven. La vez como te rapo, agarro la maquinita y te ponemos frutillita. No, no, Montes, llegar a eso. Y mucho mejor porque después no se te cae el pelo de la comida, nada. Ya se solucionan todos los problemas. Ahora, las madres que ponen los grupos de WhatsApp, por favor, revisemos las cabezas porque... Y sí, nadie va a querer que los niños tengan... No, bueno, pero hay algunos que se hacen la sota y no le hacen nada a los nenes, sí. ¿Vos decís? Sí, hay de todo. Ah, sí. Ah, hay de todo. Sobre todo las niñas de pelo largo es eso. Lo que es estar en carnaval, es una niña. No, no, no. Lo que sugiere Gonzalo, nuestra compañera, está loco, va a estar. No, y muestra, se muestra partes del cuerpo. ¿Cuál es la sugerencia? No, no, no. Muestra partes del cuerpo. No se puede decir hasta la mañana. Hace gestos de las partes pudrosas, digo. ¿Qué le pasa, señor? Eh, los piojos, imagínate que vengan acá los pobres piojos. Se ponen hambre. Se resbalan, resbalan. Se resbalan. Y dicen, vos, el cambio climático está haciendo estrago. Bueno, como una pista de patinaje ahí. Ahí está el chiste que dice, estaban dos piojos en la cabeza de un pelado y dice, rajemos para los bigotes que acá están asfaltando. Yo tengo un amigo tan cabezón, tan cabezón, no es el coco, hay otros cabezones, que tenía dos piojos. Ajá, ¿dos? Y no se conocían entre ellos. Qué bueno. Ay, Dios querido. Ahí entraba el medio, ¿te acordás? Un telescopio capturó la primera imagen del agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea. ¡Oh! Un proyecto como... Presentó la silueta del agujero negro bautizado Sagittarius sobre un disco luminoso de materia. Hace tres años el mundo científico se sacudió con la aparición de la primera foto de un agujero negro. ¿Era? Que a mí estas noticias, para mí de mal gusto, no tendrían que publicar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, y todavía fotos. Es un asunto científico. ¿Todavía fotos del agujero negro? ¿Le ponen nombre al agujero negro? Sí. Digo, no, 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 no. A mí me parece mal, digo, que se haga este... ¿Por qué? Porque es una grosería. ¿Está? ¿Y en qué? Ah, pará, pará que me están diciendo. ¿Cómo? Ah, de astronomía es... Claro. Perdón, yo pensé en otra cosa. Perdón, 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 no. Mal yo, mal yo. Es que soy de carnaval también, mi hijo. Nunca le diga agujero negro a un payador. ¿Lo que quieren, eh? ¡Feliz miércoles para todos! ¡Viva la vida, viva el amor, viva la música! ¡Viva el morfi, viva el sexo! ¡No! Y así terminó. Bueno. En fin.